¿Qué tal? ¿A qué andamos, la verdad? Tiene que venir mi mujer a hablar conmigo, no sé qué quiere decirme ¿Tu mujer? No sé, operan a tu madre ¿Quiénes son los carros esos de afuera? ¿A que lo operan? Por eso no entro Una mancha en el pulmón o no sé qué mierdas Joder, pues ahora hablaré con ella A ver, John, no te vemos con ganas No te vemos con... Te veo con desilusionado ¡Dale ganas, coño! ¡Échale ganas, joder! ¿Quieres estar por los putos Rainington o no? ¿Quién están los putos Rainington? Sí, coño Pues ya está, hostia, grita un poco, coño Dale un poco más de alma al asunto, joder Lo que pasa es que me he quedado un poco en shock ¿Dónde estás, Robert? Pero quiero verte contento y con actitud, eh Si te veo así de triste, no A ver, no queremos osos en la familia ¿Sabes lo que te voy a decir? Bueno, Roberto, tú tardaste en pensártelo dos semanas O tres meses Bueno, vale, pero lo menos cuenta A ver, ¿qué pasó al final con los del bar de arriba del todo? Le he llamado y no me coge el teléfono Bueno, pero te lo cogerán ahora, supongo Dentro de un rato, digo yo Le llamo otra vez Tú las habré tomado con su mujer Eh, ¿puedes venir a la sede? No, no me coge nadie el teléfono Bueno, dale, dale tiempo, dale tiempo Vale ¿Qué creo que haces aquí? ¿No deberías estar en el hospi? Eh, sí, voy ahora ¿Lo llevas todo? Me quería hablar un segundo Sí, son 100 nada más Sí, pasa Vale, vale Sí, sí, sí No importa dejarnos intimidad Eh... Sí, no, vamos, ven Adiós, señora Adiós Adiós Eh... ¿Quieres que te acompañe hasta allí? Ah, no te preocupes, cielo Luego, si no puedo conducir o algo, te aviso, ¿vale? Bueno, pero coño, te quiero acompañar hasta el hospital y eso, ¿no? Ah, no tienes nada que hacer de trabajo, Frank Para el chico, Frank No lo sé Lo que quiera Que te acompañe, si quiere Pero... No, sí, sí, tengo trabajo Tengo trabajo, sí Gracias, gracias Eh... Gracias por intentar acompañarme Pero no te preocupes Estaré bien Sí, me he estado cuidando yo solo todos estos años Seguro Me alegra estar ahora arropada Bueno, pues... Pues nada No sé Que ya está no sé qué hace, la verdad Que no se despierta, no sé A mí tampoco me puso el teléfono No os preocupéis Ella supone que iba a ayudarme Como estudió todas las cosas de medicina Y sabe un montón Ya, ya, ya Pero si no está, pues coño Que menos que... Yo que sé Frank meto con ella, ¿no? Yo que sé No, a ver, va a estar bien Que seguro que no es nada ¿Seguro? ¿Vas a ir sola? Eh... Me voy con su nuevo novio Un italiano ¿Cómo? Sí Bueno, es mi nuevo novio A ver, le estoy conociendo El italiano Porque está ahí en plan Royo que no para de moverse Todo el rato en plan No sé Que es un cielo Ha venido antes Que estaba rodando Un programa de televisión De la Chloe La Bruja Lola No, Máxima Ah, no, entonces no es Es fuerte Muy italiano Tiene un pezón No, un pezón no Un pezón en el pezón Es un chaval que trabaja para nosotros Cuando esto ya te lo diré Vale No sé, yo conozco al Sono Francesco Pero no sé Pues eso Vamos a ver qué hacemos Hasta luego Llámame con lo que sea, Chloe Vale Un abrazo, Frank Sí Me alegro de verte Y yo Nos vemos, chicos Adiós Nos vemos, Chloe Mucha suerte, eh Mucha, mucha suerte Adiós Suerte con tu negocio de bruja Gracias Eh Roberto, en un momento Eh, voy Bronca Vale, pero ¿Qué pasa? Te voy a contar una cosa ¿Qué pasa? Pero, ¿te acuerdas que te prometí Que si Que si pasaba algo Hacías algo mal, ¿no? Te iba a matar Eh, sí ¿Qué he hecho? Vale No, no, no has hecho nada mal Ah Pero si cuentas Lo que te voy a decir ahora Lo siento Eh, sí que te voy a matar Eh Eh, no sé No me lo cuentes Vale Vale, vale No lo voy a contar Joder, no lo voy a contar Puedes confiar en mí ¿Qué pasa? Te pego un tiro Vale, coño ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿De qué es? De Yaisa Me lo acaba de contar Chloe Eh, ¿qué le pasa? Si lo cuentas Roberto Te juro por Dios Pongo al ascensor por testigo Y a todo A las cámaras del ascensor Que te voy a pegar un tiro Y te mato Si lo cuentas Eh, no, no, no ¿Qué está pasando? Vale Eh La prueba no es para Chloe Es para Yaisa ¿Cómo? Y no nos ha dicho nada Porque está preocupada Quiere primero hacerse hoy ¿Cómo se llama? Eso le van a extraer un poco Para hacerle las pruebas Y para saber si está bien o mal ¿Qué? Sí Seguro que no es nada Es joven Seguro que se colaría Una mosca en su piel Y sería la mancha esa En la mierda esa Una biopsia Lo van a hacer ¿Que Yaisa tiene un puto tumor ahí en el pulmón? Que no se sabe Le van a hacer una biopsia Tiene una mancha blanca ¿Cómo quieres que lo cuente? ¿No me ha contado nada? ¿No me ha contado nada Yaisa? A mí tampoco me ha contado nada Roberto Yo lo entiendo No ha contado nada Porque antes de la biopsia No quiero Supongo que no quiere preocupar a nadie ¿Y qué coño hago ahora? Pues actuar normal ¿Cómo quieres que actúe normal? Frank O sea ¡Ahhh! Roberto Sé un hombre Sé un puto hombre Es mi hija La he criado Va a estar bien Y si no dice nada Es porque no nos quiere preocupar Así que actúa normal Vuelve aquí ¿Qué? Roberto ¿Qué? Lo he jurado que si dices algo Te machaco Lo he contado porque creo que tienes que saberlo Vale Vale, vale, vale Lo actúa normal Y seguramente cuando la gano y la biopsia En 20 minutos Te lo dirá Vale, pero ¿dónde coño está Yaisa? ¿Entonces no me contesta por qué está haciendo la autopsia? A mí tampoco me contesta La puta madre que me parió Escúchame ¿Y qué quieres? ¿Que cuando me llame Hola Roberto Ya estoy aquí Y yo le diga Hola Yaisa ¿Tu madre qué tal? O sea ¿Hasta dónde va a llegar esta puta mentira? No entiendo Supongo que hoy no pasará ¿Seguro? Seguro Si no Se lo diré yo delante de todos ¿Has dicho autopsia? Biopsia Ah Es que autopsia es otra cosa, eh Es cuando a los cadáveres, sí Bueno, pues eso No te preocupes Que como sea maligno Si no la mate el cáncer La mato yo Escúchame ¿Cuándo se va a saber que es maligno? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Después de la biopsia Ah, no sé Pregúntate a mi padre O sea, hoy No, estoy seguro Hoy, sí ¿Qué pasa? ¿Y si vamos y le hacemos algo A los cigarros? ¿Podrías mandar un saludo A mis amigos Para que se entienden De que queremos hablar con ellos? ¿Cómo le vamos a hacer algo? Yo les pondría una notita Frank Raynton Quiere hablar con vosotros Eso me refería Y una cabeza De una vaca muerta Vamos Vamos Venga, va Vamos Pues venga, ala ¿Cómo haremos? Roberto, encárgate de matar a la vaca Venga, Roberto ¿Cómo? Caliente que sale ¿Cómo quieres que la mate? Con el cuchillo ¿Con el cuchillo? ¿En serio quieres que la mate? Sí A ver, hazlo tú Y yo la próxima No, no, tú primero No, Roberto, te toca Que no tengo cuchillo ¿Qué es el jefe? ¿A puños? Vamos, Roberto Mira, Roberto Así se hace Hombre, el cuello O algo Hostia, ha caído de una Y ahora La rematas Qué verga Pero, pero, güero No le des a la otra Es que güero es matando Parece que vuelan, ¿o no? Sí, sí Estamos en el espacio ¿Le querías arrancar la cabeza? Está dura, hijaputa Déjale a Roberto la otra Roberto, te toca la otra vaca Roberto, escogeta la pistolilla ¿Qué quieres que haga? Que le pegues de hostia Hasta matarla ¿Pero para qué vamos a pegarle De hostia, pobrecilla? Seguro que tiene familia, coño ¡Qué le metes! ¡Ah! Roberto Oye, me cago en mi puta madre ya, ¿eh? Hay posibilidad Que Roberto Es una vaca, joder Sería muy buen rol, la verdad ¡No, no, no, no! Me cago en Dios, ¿eh? Tranquilo Guarda eso, guarda eso Rápido, rápido, rápido Me cago en Dios, ¿eh? Quita, coño Lo siento, ¿vale? Está esquivado Está, Roberto Dale más Pégale más, pégale más Pégale más Ya está Québraselo ¿Pero no ves que está muerto? Québraselo Vale Ya está muerta Escribir una nota Oye, basta ya, ¿no? Sí Que es una vaca, joder No es un... ¡Dulas! ¿Qué? Joder, que basta ya, tío Que es una vaca Pero what the fuck Es esto, tío Quita, coño, ¿eh? Pero, pero, pero... ¿Qué te haces? ¡Dios mío! Ha habido una confusión de días Es mañana ¿Cómo? Me dice Chloe Que es mañana, ¿no? Eh... Vale, sí Será mañana Porque seguramente Yaiza se haya quedado dormida Ah, amigo Así que... Pues nada Tú no digas nada ¿Vale? Ok, no diré nada No te preocupes No, no Tienes que preocupar Es tú Sí, salo Tranqui, tranqui, tranqui No diré nada Pero vamos No entiendo ¿Por qué no pagamos, no? No, no, no ¿El qué? Pues entonces... Yate ¿Te apetece? Yate, ¿no? Sí, pues está gracioso ¿Por qué? ¿Qué más podemos hacer? Nada Un banco Yate, yate Bueno, este es nuevo ¿Cómo estáis, señor Roberto? Hombre, Francesco ¿Qué tal? ¿Hoy laboras? Esta noche ¿Vas a elaborar, eh? De lo tuyo Estoy elaborando Sí, estoy elaborando ¿Por qué? Ah, bueno, no Porque últimamente He sido bastante aburrido Escoltar Yo... Yo sí, escolta una cosa Eh, dime Me ha dicho... Yo sí, he parlado Con la mamá De Yaisa Y dice que a Yaisa Le pasa algo malo Vale, pero ya vamos al yate ¿Cómo? Yo no lo sabías Que a Yaisa le pase algo malo ¿Algo malo? Yo sí Pero tú no le has sido la pareja De Yaisa Yo por lo que sé, no Yo probaría Creo que es la madre La que está mala No, no, no La suya mamá ha dicho Que le pase algo Molto malo Algo de salud Yo por si acaso, bueno, José no puedo ir Eh, pues La verdad que ahora mismo Me dejas un poco Con el farmacé Ya sé, también estoy flipando ¿Qué es lo que la madre? No me lo ha confirmado Solo me ha dicho Que tiene algo Algo malo, malo, malo No me ha querido Bueno No ha querido andar en el problema Pero oye, ese gato Pues ahora mismo no sé De que estás hablando La verdad Pero huevo de lo gato Yo sí He llamado a Yaisa Pero no coge el teléfono Creo que está durmiendo En el motel O en la casa O donde viva Si te lo cuenta otro Intenta investigar Yaisa Yaisa está Está durmiendo, creo, eh O sea, te ha dicho Que Yaisa tiene algo malo Yo sí Que tiene un problema de salud Yo sí Eso me ha dicho Pero ¿qué tipo de problema? Que no me lo ha dicho Pero se ve que es algo grave O por lo visto Porque si no No me hablaría de esto Imagino Vale, pues esto Pues la verdad Que te lo agradezco Porque a mí Yaisa No me ha dicho nada Sí, claro Es que ayer os vi juntos Y bueno, imaginé Que eres pareja Porque ella me dijo Que tenía novia y todo eso Entonces he dicho Coño, lo tendría que saber Ella ayer estaba normal Y tranquila Y feliz No sé, no entiendo la verdad Estoy ahora mismo un poco Flipando Pero bueno, pues Vaya, te agradezco mucho Francesco Que me digas esta información, eh Escolta una cosa Cuando una persona Está feliz aparentemente Y no tiene problemas de salud Solo pueden ser, eh, o due cosas ¿Cuál es? Por lógica O una puede ser algún tipo De enfermedad mental O como la depresión, eh O algún tipo de trastorno Ajá Y la otra Ya puede ser algún tipo De mal degenerativo O ya que sea una enfermedad Que te va mermando El sistema nervioso O por ejemplo cáncer Claro Solo esas dos opciones El trastorno Enfermedad mental O bueno Degenerativa O cáncer O no se me ocurren Ni más opciones Pues, eh No sé La verdad que me dejas El humo muy frío Y sinceramente Que me lo digas tú En vez de ella Y tampoco la madre Me ha dicho nada Es como que ¿Qué tengo que hacer ahora? Francesco ¿Quieres que llame a la madre? No sé, no sé Bueno, yo no te he dicho nada, eh Yo creo Que deberías indagar un poco Igual no confían del tuto en ti Es extraño Las mujeres Las donas O ya sabes Que son el animal El pío misterioso del mundo Sí, pero ¿Cómo te dice a ti Chloe Y a mí, no? O sea, no entiendo Si Chloe es mi suegra ¿Sabes? O bueno O Sabes de mantener un secreto ¿Verdad? Sí O bueno O digamos Que yo y Chloe Bueno Nos gusta pasar el tiempo juntos No me jodas Bueno, puede ser Puede ser Nos gusta yo parlando De las cosas O somos grandes amigos ¿Solo amigos? Sí, sí O solo amigos Vale, vale Es que Chloe Me da la sensación De que mi suegra Es bastante De flor en flor ¿Sabes lo que es eso? En español Creo que Sí Creo que Capito O La expresión Entiendes, entiendes ¿No? Vale, vale Pues es muy así Así que Ándate un poco con cuidado Con Chloe Fíjate que es mi suegra Pero Ándate con cuidado Así Yo siempre me ando con cuidado Gracias al mío amigo El profiláptico Bueno Francesco La verdad que te agradezco mucho ¿Qué estás haciendo? ¿Estás currando o qué? Ah, no Sí, en el gimnasio Me dijo La tuya dona Ya esa Que ahora mismo Bueno Hay mucha gente repartiendo Dulces O dolches Y que ahora mismo Debo esperar un tiempo Pues sí Creo que sí Ahora mismo sí Así que Bueno Si encuentro algo De curro para ti Te digo, ¿vale? Sí Intenta Sí, intento tirar de ese filón Que has visto algo raro O que igual te parece Que tiene menos energía O alguna merda de este estilo Vale, sí Intentaré decírselo Vale Vale, vale O sea, vaya bien O que tengas fortuna En el tuyo labor Genial, Francesco Tío Eres un gran tío Sí, nos vemos Chao, velo Adiós, adiós ¿Qué te ha dicho el tío ese? Pues me ha dicho Que Chloe se lo ha dicho Ha dicho que Jaiza Tiene algo malo Que sabía yo algo Que sabía yo algo Y yo evidentemente No le he dicho Que no se vea nada Y me ha dicho Que hable con Chloe Para intentar sacar algo En claro Vale, pues si quieres Tira tú por ahí Sí, sí Ahora intentaré llamar a Chloe O lo que sea Todo aclarado Vámonos Hasta luego Frank Adiós Yo de esos cuatro rebajadores No me fío una mierda Bueno Ya está todo hablado Vale, chicos Nos van a dar los productos Rebajados todos al máximo Donde nos vamos a ahorrar Más de 37.000 dólares Y nos regalará algo de comida Y de cosas así Pero Frank El tema es que eso ya lo teníamos Sí Los productos ya los tenemos rebajados Bueno, me da igual También me va a dar Toda la información Y voy a tener acceso A todas las cuentas Y a todo Vale Y también Si alguno de sus chicos Quiere ser camello Va a trabajar para nosotros Y me va a llamar Rey Que es lo que más me importa Vale Y este sábado Vamos a hacer una cena Con toda la gente Todos mis vasallos Vale Vamos a hablar con Dominic Que me ha llamado Dominic es el de los autoriders, ¿no? Sí Ya estoy Dominic Perdona Teníamos Dominic, ¿te has fumado un porro o qué? Ah, bueno, no sé Te noto cómo he fumado ¿Quiénes son esos? ¿Los del norte? Los Atom Riders Vale ¿Habéis Una respuesta? Hasta luego Fua, me han puesto cachondo Cuando le ha dicho Aquí 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 Lord Dominic Que he dicho Gua Vamos a ir a hablar con ellos Vamos a Alvar a tomar algo Y nosotros somos Seer, entonces, ¿no? Seer Wero Seer Wafing Vosotros sois De la corte Claro, sí No sé Lo que seríais Escúchame, tened cuidado con esa gente A ver si nos va a hacer una boda roja Bueno, bueno Vamos a ir al bar ¿Qué pasa? Bueno Vale Yo tendré trabajo en un poco Y después No sé cuánto tardaré Déjame él cantar a mí Ahora él, ahora él Déjale cantar Voy a cantar la de la Reddington Se viene la venganza Cántala, por favor Cántala a él Aquí va Venga, vamos Silencio, silencio Dejarle Callaos, callaos Se viene La familia Reddington La familia Reddington La familia Reddington La familia Reddington Venimos a liderar el norte Primero el Hing House Luego el Hielo Uyán A la granja extorsionamos A la vaca se la mamamos Y tu madre nos implica Que no le matemos A la vaca la extorsionamos A la vaca se la mamamos Y el Hing House A los Atun Raider recentamos Que bueno es el 10 Deiruse el 10 Mi padre Un mareón Topón Salvo la misión Consigo el helicóptero Ya saco el pollo Ya saco el pollo Ya saco el pollo Bueno, claro que sí, sí, sí Buffy Con JB Me chupa la Tula Y ya no lo ve Ah no, que eso está muerto Seguimos Ah no, que eso está muerto, seguimos Pero Mi puto padre tío Roberto Se piensa que conduce bien En una curva se estampa el men Pobrecillo, no se entera Pelo rojo Y tonto la cabeza entera Qué hijo de puta eres No nos podemos resistir a tocar la guitarra Y a cantar Ya lo veo Buenas ¿Cómo estáis? Una reverencia Para empezar Listo Gracias, gracias Muchas gracias, chicos Vale Venía solo En verdad era una tontería Venía a invitaros a este sábado A una gran cena Entre toda la gente Un banquete real Un banquete real Qué bueno ha sido Pero con sus cochinillos y todo Sí, sí De todo A ver Echos al fuego así Con el palo clavado Con la manzana en la boca Y dándole vueltas Y tenía pensado Hacer este sábado eso Aquí en el local Y luego Unas peleillas Bien, así me gusta Pues nada Pues si necesitas cualquier cosa Me pegas el toque Y te ayudo Perfecto Sin ningún tipo de problema Venga Pues encantado De trabajar con vosotros Igualmente Hasta luego Pues nada Vamos a ir a hacer un yate Creo Eh, no Venga, hasta luego Te he puesto tres Roberto, perdón Bajan, bajan Vale Dos abajo Vale Perfecto Si querés que vas Sí, sí Vale El de Que uno vaya a la pantera Y vigile Si entran a pasillo Que no dispare desde ahí Solo vigila Da información Están todos abajo Vale ¿Y Rely? Rely se ha ido No sé si vendrá Otra vez O vendrán lanchas ¿Qué pasó? Roberto cayó al agua Ay, pendejo Buah, tío Roberto Si nos escuchas Escóndete en el agua No subas No subas No pienses en salir Roberto Si me escuchas Estés atento Porque ahorita Ahorita sube Reventado Reventado Reventadísimo Roberto Venga ya Venga ya Roberto Vete cercando Escucho Escucho Paso Ya es por aquí cerca Vale, vale, vale En el pasillo Tú encárgate En el pasillo Nos informas Vale Desde el pasillo No mate Nada más Hace ruido Hace ruido Estoy aquí Estoy aquí Vale, vale Intenta notar ¿Pero qué son nuestras luces? Paso uno Paso uno Para el pasillo abajo ¿Pero qué están luces? Bueno ¿Sabes que será Rort? ¿Pero ya están luces? ¿Pero ya están luces, tío? ¿Dónde estáis? ¿Qué es que hacéis? Me acabo le va a entrar En un yate Calla, calla Estoy en un yate Vale, vale Siguen en el yate Siguen en el yate Chicos Sí ¿Puedes hablar? ¿Ahora? Sí Vale, pues manda ubicación Voy para allá ¿O qué día le parece bien a ella? ¿Qué día puede ella? No, no, no No, no Estoy saliendo Saliendo del pinche yate Si mandáis ubicación Os voy a recoger Si queréis A ver Lo mejor sería Este domingo ¿Verdad? No, no Esto mismo está horrible No, te llamo ¿Estás tú solo aquí, güero? Sí, sí, sí Dale, dale, dale Písale Fuera aquí ya ¿Este qué? Perdona, perdona Que estoy hablando con un tío Ah, hablándome Escucha, cuéntame Que me tengo que ir Eh, nada Fuimos a acercar un yate Y pues ¿Vinó la chota? Sí, tú también Claro Y pues Os abatieron a todos Me quedé yo solo Creía que estaba jodido Pero Me he bajado los siete ¿Qué dices? Sí, sí, sí Pero No encontré el botín Así que malo Igual, pero es de puta madre, ¿no? Eh, ya Pero el botín Ya, ya O sea Ganamos, pero perdimos Es Sí Bueno Le disparé a las rodillas a un chota Ese ya no anda unos días Con chavales Me tengo que ir Ahí estoy Eh, ¿qué pasó? Pásale ese ahí Ha vuelto a cambiar la casa Eh, no Pero El otro día dijiste Que esta te gustaba más Es que Que te daba como Nostalgia Y Sinceramente A ver Es más acogedor Bueno Eh Operan mañana Yaiza Creo No estoy del todo seguro Pero Porque no me la quiero decir Pero Frank me lo ha dicho Y me ha dicho Que como se entere alguien De que yo he dicho algo Me mata O sea No, no No me hace nada No, no Me mata Así que como Sí, sí, sí Y lo hará Como digas algo Te mato Yo, bueno No te puedo matar No puedes matarme Si estás muerto Es Sí, eso es A ver Pensaría sobre mi conciencia Pero eso ya Bueno Menuda conciencia Tienes que creer Tú entonces ¿Por? Hombre, a ver ¿Qué decir? Te has venido un poco arriba Ahí, eh A ver No será La primera vez Que muere alguien Por ti, ¿sabes? ¿Qué decir? Ya, pero una cosa es eso Y otra cosa es Hacer lo que tengo que hacer Y otra es provocar tu muerte Por diversión Pero después de tu comentario A lo mejor Me apetece Bueno Tú no digas nada Ya A ver La cosa es que hoy Va a ser La La cirugía, ¿sabes? O lo que sea ¿Qué coño va a ser? Es que no sé ¿Qué coño va a ser? Sinceramente Y Y bueno La cosa es que Digamos que No ha podido ser hoy Porque No sé por qué Era mañana Pensábamos que era hoy Pero al final Será mañana Entonces mañana Tendré que estar atento La cosa es que Yaiza No sabe que yo lo sé Y Frank Me ha dicho que Como haga la típica De que yo sé cosas Sin saberlo Pues que Vamos Que toca actuar Que mi novia Va a tener Una operación grave Y yo voy a tener que actuar Como que no es mi novia Como que es la operación De mi suegra Pues Tú lo que tienes que hacer Es decirle a Frank Lo siguiente Frank Yo puedo hacer eso Si tú Me informas Cada segundo Cada minuto ¿Cómo no lo vas a ver? ¿Y quién lo...? Yaiza No se lo ha dicho a nadie Solo se lo ha dicho a su madre Y ha sido su madre La que se lo ha dicho a Frank Frank me lo ha dicho a mí Incluso la madre Se lo ha dicho Al Francesco ¿Sabes quién es Francesco? Un tío que va Como así Como muy loco Italiano ¿Lo conoces? No Es un tío bastante majo La verdad Es un tío que es la puta madre Hablo del franco ¿El pibe este italiano? ¿Me llamo? Escolta regacho Hola Buenas ¿Has finito ya el laboro de hoy? Sí He finito la labor Sí No sé Como sé que estabas laborando Me he esperado Molto tiempo para llamarte Creo que Creo que ya sé Lo que está pasando con Yaiza No te va a gustar nada Que ya sabes Lo que está pasando con Yaiza No sé Ya lo sé Prefiero decírtelo en persona Es demasiado fuerte Para decírtelo por teléfono Demasiado frío impersonal ¿Quieres que vayas solo o acompañado? Estoy con un amigo Bueno Creo que deberías saberlo tú solo Igual puedes venir Pero me llore que se quede en una esquina Y te lo digo Me quiere decir el imperio El que hay en casa Vale Vale, vale ¿Va a venir? Dame un segundito ¿El qué? No sé Me dices ¿Me mandas un obicachón O te vienes al tequila O lo que tú prefieras? Vale, perfecto Me quiere decir algo que ya sé Y tú que haces la de Pretends to be shocked ¿Sabes? ¿Y por qué no le dices que Si es algo que tienen que decirte Que prefieres que no te lo digan Porque eres de esas personas Que mantiene Que respeta los secretos de la gente? No, porque si me lo dice él Aunque no sea verdad ¿Eres tonto o qué? No, me refiero Que aunque no sea verdad Que sea por eso A ver, la cosa es que Si me lo dice él Sí que mañana puedo ir a Yais A decirle que me lo ha dicho él En vez de Frank Entonces Frank no me mata ¿Te puedo decir una cosa? ¿Qué? Porque parece que te preocupa Más enterarte que no Que lo importante que sea la operación No, no, no Obviamente estoy bastante preocupado Con la operación Pero no puedo hacer nada Entonces Sí, vale, ok Como tú no puedes hacer nada Y como Yaisa ha decidido No decirte nada Y yo te recomiendo Que hagas lo siguiente Cumple los deseos de Yaisa No me será de los pejones La verdad O sea, a ti te parece bien A ti te parece bien Que mi novia No me diga que va a tener Una operación grave Donde tiene una mancha En un pulmón ¿Te parece normal eso? Que no te lo diga Imagínate que Alexia O yo mismamente No te diga nada Y te deje al margen de todo En plan No, es que mira Hoy, mañana Porque mi novia Tiene una operación No me sale de los cojones La verdad Me sale bastante mal ¿Sabes cómo funciona la mente En estas operaciones, no? No ¿Cómo? Mira Hay un factor decisivo En este tipo de operaciones Que son las ganas de vivir Por lo que me has dicho Si ella ha decidido hacer esto Yo creo que tú lo que deberías hacer Es respetar su deseo Pero Enterándote por otro lado ¿Entiendes? Si Si tú vas Si tú vas Y te presentas ahí Te lo haya dicho Frank O te lo haya dicho El Gambino De los cojones Escúchame Y a Isa No lo pasará bien No Y vais a discutir Y a Isa No lo va a saber Alexia Lo va a saber Después de la operación El postoperatorio Es una de las cosas Más importantes que hay Y en el postoperatorio Es donde Le vas a dar un disgusto Porque tú Quieras que no Sabemos Los dos sabemos Que le vas a decriminar Que no te lo haya contado Vale Entonces ¿Qué hago? Necesitas enterarte Pero por otro medio ¿Quién lo va a operar? No sé No sé quién lo va a operar Ok Pues eso es lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Es enterarse De quién la va a operar Porque al final Por mucho que ya Isa pase X o Y La persona que más Va a saber de esto Es el médico Ya Y Ahí es donde Escúchame Y ahí es donde Nosotros Podemos hacer algo Sí De todas maneras Mañana Yo creo que nos vamos a enterar todos Porque al final Si la ingresan Yo voy a preguntar Dónde está Yaiza Y Yaiza va a estar En el hospital Y al final Pues la mentira grande Esta Pues se va a ir un poco Al garrete Cuando esté ella ingresada Dada de De alta En el hospital ¿Sabes? ¿Y qué? Pues que a mí me va a operar Y en fin Lo que tengo que hacer Es poner una cara sonriente Y decir que no pasa nada Pero en realidad Pero en realidad Me ha molestado bastante Que se lo diré en un futuro Pero primero Primero Lo primero Es la salud de ella Mientras tengas eso claro En esto ya Miraremos cómo capear el temporal Eso es Lo importante es que Yaiza salga de esto ¿No? Por supuesto Por supuesto que sí Pues vamos a priorizar a Yaiza Vamos a priorizar los deseos de Yaiza Y después Ya veremos En lo que nos afecta Más o menos En lo que nos duele Que nos hayan mentido Y esas mierdas ¿Ok? Ok Porque para eso hay tiempo Para la operación Para la recuperación Y para que las cosas salgan bien No los hay Ahora Bien Yo ya te he dado lo que yo Yo ya te he dicho Mi consejo Y te he dicho lo que yo haría ¿Qué pasa? Que mañana cogerás Y harás lo que te salga de los cojones No, no Yo mañana voy a intentar Hacer la de que no sea nada Y estar con buena cara Y ya está Lo voy a intentar Lo voy a intentar Ok Si necesitas algo mañana Por lo que sea A nivel de médico A nivel de hospital Me avisas ¿De acuerdo? De acuerdo Voy a ir a hablar con el Francesco A ver qué es lo que quiere Y ya está ¿Y tú qué? ¿Yo qué? ¿De qué? ¿Ayer? El calvo ese con barba A ese tío lo necesito ¿Quién es? Alguien que mueve cosas De punto A al punto B Fichaje Tal vez No me pareció malo ¿Eh? No Pero le faltaba algo Una broquillo No Las pruebas son una mierda ¿Tú crees que las pruebas Es como un examen? No Esto no funciona así Hay que Hay que ser más Más amplio de miras Hay que coger y decir Hay que darle objetivos A la gente Porque en el momento En el que tú le das Un objetivo a alguien Y le dices Que tú lo vas a cumplir Por él Y que le vas a ayudar Y que le vas a guiar Hacia ese objetivo La gente se vuelve Más leal Porque genera Esa empatía Genera ese sentimiento De pertenencia ¿Entiendes? Y eso es lo que Noté que le faltaba Un objetivo Bueno pues ahí estás tú Que eres el jefe De este sitio Para darle un objetivo No te preocupes Por eso Que ya lo accionaré ¿Estás cansado o qué? Bastante La verdad Sí Estás cansado De cruzar las piernas Ese cabrón No Hoy ha sido un día largo Tengo algo para ti Ven por aquí Anda Del coche Yo siempre cumplo Roberto Hostia Hijo de la gran puta En acarado blanco Ay por fin Joder macho Lo que te he echado de menos Me cago en Dios Bueno tampoco Lo has echado tonto de menos Sí sí Le van a dar por culo El merced Que vas con tu merced Es cromado De los cojones Sí pero No no Ahora voy con este Te lo digo eh Te lo juro por mi vida Este es mi coche El otro es El coche pijo Este es Coche Este es Es mejor Oye está guapo eh Sí Es que es un cochazo ¿Es un cochazo o no es un cochazo? Es Es un cochazo Bueno Muchas gracias tío Dame un puto brazo Ay Contacto Contacto estrecho Que como odio a esta familia A los Reddington Sí Bueno Son majos Sí 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 Mucha guanza Hay una cosa que quería decirte ¿Ya no te acuerdas? Eh no Sí que me acuerdo Pero no paras de cortarme Venga coño sí Lo que hice el otro día Lo hice Pensando que no generaría nada en ti Me alegro de lo que generé Haciendo lo que hice ¿Lo te has dicho? Bueno Has aprendido bastante más Y bastante más rápido que el Ari Eh Sinceramente creo que hubiese aprendido igualmente Lo hubiese esquemado ¿no? Bueno Solamente fue Ese desliz de No sé cuándo Sí que lo sabes No Sí que lo sabes Fue un desliz Ese de momento fue un desliz Sí Pero sí que lo sabes ¿Cuándo y cuándo no? Sí Claro que lo sé Y yo pensaba que ahí sí Hostia Ya sé que no Ya Bueno Me voy Ay espera que muevo el coche Por cierto Ten cuidado mañana Y si necesitas algo me llamas ¿Ok? Eh vale Dios casi le atropello Flipao Casi te atropello Bueno Dobré conci Y bueno La verdad es que el problema que tiene Jaisa ¿Cómo decirlo? Es una vergogna Me despacio Es muy malata Una macha pulmonar ¿Una mancha pulmonar? La verdad es que está A saco de malata Es demasiado Le van a fechar una biopsia Podría ser Ya sabes Es un cáncer de pulmón Cáncer de pulmón Claro Es una macha en el pulmón Es lo más probable O quizás sea alguna tontería Quizás un coágulo O quizás tengan un motórax O no lo sé Eso te lo ha dicho O si me lo ha dicho Chloe O sabes que Me ha dicho Que no dijera nada a nadie Que me mantuviera callado Pero no puedo hacerlo Y te diré el porqué ¿Por qué? Yo en Italia Tenía una regacha O la quería muchísimo O bueno O una dona Ah una novia O si O las donas O tienen la mala costumbre O de callarse las cosas O demasiado Eh sí La verdad que sí Una cosa es que yo que sé Que vendas droga Ahí normal que no digas nada Yo no quieres ser un sapo O se chiva la policiata Y acabas en prichone O peor O con un tiro en la testa Sí Pero cuando hablamos de relaciones O de amistad O de amor Hay que ser sincero O no hay que ocultar las cosas Porque si no luego Todo es O mucho confuso Estoy de acuerdo contigo La verdad Y es tan poco feo Que no me lo haya dicho O quizá no quiere Neoprecuparte Ya pero es que Me voy a enterar Tengo temprano Así que Exacto Es una estupidez Que te lo oculten Sí Me he enterado por terceros Y no por ella Y eso la verdad Que en fin No voy a cabrearme Ni nada Porque creo que lo mejor Lo primero es la salud Obviamente Pero Pero que no me lo cuente La verdad que creo que está mal Sí la verdad es que sí Yo creo que lo mejor Que puedes facer Es que te lo intento decir De manera natural Pero al menos Ya lo sabes Sí Ya lo sé Y la verdad que te lo agradezco Te agradezco esta información Francesco Ya lo sé Mañana Intentaré supongo que Hacerme el sorprendido Cuando me llame del hospital Supongo Es que os vi juntos Os vi juntos Y dije Esta gente es pareja Claro Sí sí Somos pareja de hace yo Bastantes meses En verdad Dispiache Escusa Siento mucho que te pase esto Pero he pensado Que bueno Como formáis equipo Laboréis juntos Y todo eso Deberías saberlo Y yo te lo agradezco La verdad Muchas gracias Francesco Por esto Bueno No sé Muchas gracias De nada Cualquier cosa Puedes contar conmigo Yo estoy encantado Contigo y con Jaisa Y con el suyo Papa Frank Gracias a vosotros Yo tengo toda una fortuna Bueno Bueno Es porque te da la gana tú No sé Cuídate Estoy atento Gracias Hace como Más de una hora